La ciudad de Hempi 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 Después de cuatro días en Hempi pegamos otro salto hasta Hospet y de Hospet cogemos un tren hacia Isore un tren que tardará doce horas en llegar a Isore 540 km doce horas en tren casi nada tren nocturno iremos con un poco de suerte durmiendo esperemos ir durmiendo hace mucho calor por eso huimos un poco de esta zona se supone que en Isore vamos a estar un poco más frescos pero no creo nada cortamos hola estará mamado para ver que está mamado si claro cortamos emisión este es el kit de supervivencia para esta noche almohada pisada por alguien una manta no se hace frío no se hace frío y una bolsa con dos sábanas llena de pelos tampoco esa queremos la bajera y la sábana de arriba esto es lo que te dan dos AC AC aire acondicionado y la manta pesa un huevo por ahora vamos solos y esperemos ir solos doce horas aquí metidos doce horas y este es el compartimento nuestra cena de hoy tres hojaldres rellenos de masala plátanos y medio kilo de pastas esto es lo que vamos a cenar cenar comer desayunar que son doce horas doce horas lo que tenemos para doce horas hasta las nueve y media cenaremos y para la cama para la cama a ver si podemos dormir tranquilamente si pero si porque no este es así como el bamboleo así de cuna todo el estómago raro que pasó ayer por la noche que pasó ayer por la noche nada tuviste un encuentro inesperado si lo que me faltaba para rematar el día tan guay que llevábamos un pequeño roedor atacó nuestras nuestra bolsa de galletas y causó destrozos en una de ellas ¿no? no sé ¿te cuentas tú? ¿qué pasó? eh no sé yo no me enteré de nada pero no viste los augerinos si fui al baño cuando volví el chico que estaba aquí al lado de durmiendo estaba aquí todo encogido aterrorizado en el carabobo estaba sentado ahí y no sé qué coño me empecé a decir en inglés que no le entendí estaba medio dormida acababa de ir al baño y apuntaba para las bolsas y no sé qué y no sé qué más al final le entendí ahí está el agujero ahí un roedor al final más o menos le entendí que algo merodeaba las bolsas y que había estado haciendo ruido y comiendo la bolsa mouse entonces sí oí la palabra mágica rabbit o mouse no sé qué dijo mouse rabbit es conejo conejo dijo la palabra mágica mouse entonces cogí salte de la cama bueno no había llegado a la cama y me resumiendo que en india hay ratones que a mí un ratón no me viene a comer el desayuno vamos en india hay ratones en los trenes hay ratones en los trenes que bien genial como las van a entrar Gracias por ver el video.